Muy bien, vamos a cambiar de tema y hablamos de algo que ha tenido repercusión a nivel nacional y es la historia que presentábamos ayer, ¿no? Sofía, esta chiquita de 11 años que fue transplantada este último fin de semana en la provincia de Buenos Aires, en el Garrahan concretamente, y en donde decíamos había una historia de tragedia pero de milagro, ¿no? Porque la donante resultó ser su mamá que había muerto el último viernes en un accidente de tránsito en Concepción. Estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Aldo Bunader, titular de Cucai, en representación de Tucumán, para conocer un poquito más sobre esta historia y también sobre lo que implica la donación de órganos, algo que se desprende también en el marco de lo que pasó aquí con esta familia, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal doctor? Le queremos consultar en primer punto, ¿hay novedades sobre el estado de salud de Sofía? ¿Se sabe cómo está evolucionando? Bueno, Sofía está muy bien, está estable, ha salido ya de terapia intensiva, está en una sala común, está orinando, que es un buen signo de subfunción renal, está sin antibiótico en estos momentos, así que está muy estable y pensamos que en 10, 12 días ya estaría de alta y volvería ya a la provincia. ¿Cuál era la enfermedad concretamente que tenía Sofía? Ella había estado varios años, ¿no?, en la espera de un tramplante. Ella está hace tres años en lista de espera, tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Addison, que cursa con una insuficiencia renal terminal, la paciente no orina, estaba en diálisis, en hemodiálisis desde hace cuatro años y después pasó a diálisis peritoneal, que es una diálisis un poquito más compleja y con más tecnología que necesita hacer en el domicilio, así que bueno, ahora podrá liberarse de todo esto y ya hará una vida normal en cuanto a su función renal. ¿Cómo tomaron ustedes desde Cucae justamente este caso y teniendo en cuenta de que, bueno, justamente fue una historia, la verdad que conmovedora, porque fue la madre quien terminó siendo la donante, ¿no? ¿Cómo se realizó todo ese proceso? ¿Cómo fue? Y bueno, nosotros vivimos de dos caras de la moneda, una cara de tristeza, porque la mamá iba a ser una donante viva de ella, o sea, estaba haciendo los estudios previos para realizar la donación del riñón en vida, o sea, le iba a dar un riñón a su bebé. En ese transcurso de completar los estudios prequirúrgicos, tienen el accidente en la moto y bueno, la mamá lamentablemente, y por la tristeza de todos nosotros, fallece, hace una muerte encefálica, y como era una donante expresa, pudo hacerse una ablación multiorgánica y donó a su corazón pulmones, hígado, reno, páncreas, que fue a Córdoba, huesos, córnea, o sea, una donante multiorgánica. Así que, bueno, pudo salvar no solo la vida de su hija, sino también la de nueve personas más. Claro. Doctor, recién usted decía que ella era una donante expresa, ¿no? Y hace unas cuantas semanas se produjo una modificación en la ley de donante, y hoy todos pasamos a ser donantes a menos que expresemos lo contrario. Acá en Tucumán, ¿ya hubo gente que expresó su voluntad de no donar órganos? Sí, sí, se expresó, ya hay 14 pacientes que han expresado su voluntad negativa con respecto a la donación de órganos desde la semana pasada, así que bueno, se está recibiendo a la gente que no quiere donar esas peticiones, se carga en un programa del INCUCAI que se llama Sintra, y queda sentado, respectivamente, todos los demás que no se manifiestan en contra de la donación de órganos, somos donantes reales de órganos. Ahora, ¿cómo ven ustedes el tema de la conciencia respecto de esto, de la donación de órganos? Hablábamos en algún momento de que la gente por ahí no conoce tanto, hay un poco de desinformación y hasta miedo, ¿no?, con respecto a lo que puede ser esto. Así es, Carolina, hay muchos prejuicios, hay muchos mitos, igualmente Tucumán es una provincia netamente solidaria, netamente dadora, estamos primero en cuanto a la donación de órganos en la República Argentina con una tasa que ronda los 19 donantes por millón de habitantes, cuando las medidas nacionales existen, así que Tucumán siempre se destaca por la solidaridad y las donaciones, no solo de órganos, sino en todo tipo de muestras de solidaridad. En cuanto a los mitos y las prejuicios, bueno, yo creo que eso va de la mano con la desinformación de la gente, la gente cuando se informa, se educa, entiende el problema, es mucho más fácil para todos nosotros, entiende lo que es la donación, sabe que sabemos cualquiera de nosotros en cualquier momento estar en esa lista de espera, sabemos que algunos de nuestros hijos, de nuestros amigos pueden estar en una lista de espera y la única forma de hoy dar una solución a esa lista de espera es la donación ya sea en vida o después del muerto. Doctor, ¿cuántas vidas puede salir una persona que dona sus órganos? Bueno, eso depende mucho, por ejemplo, en promedio 8 personas salen de su vida y 2 o 3 personas pueden cambiar la calidad de vida, por ejemplo, con tramplante de córnea o tramplante de piel. Es lo que pasó con Verónica, por ejemplo, la mamá de Sofía. Eso pasó con Verónica, efectivamente, pero depende, por ejemplo, en este último paciente se hizo una donación de riñón y páncreas para un solo paciente, a veces el páncreas va separado con el riñón, a veces el hígado y el riñón también van juntos, así que depende eso de cuánto y cuáles son las listas de espera que están esperando los hombres. Concretamente con respecto a eso, usted habla de la lista de espera y me queda la duda con respecto al caso de Sofía y de su mamá. ¿Por qué la madre sí puede ser la donante directa o hubo otros pasos previos? ¿Había otras personas antes en la lista? En caso de donación del donante vivo, uno puede dirigir la donación. Yo digo yo... Ajá.